Hola YouTube, soy Dr. Gamer y nuevamente sean bienvenidos a mi canal. Vamos avanzando con la colección, vamos avanzando con el repaso de los juegos. Estamos en la letra G y viene este juego bastante curioso, por no decir menos, llamado Giraffe and Annika Musical Mayhem Edition. Este juego, vamos a empezar, ¿por qué no adquirí? Bueno, para empezar me llama mucho la atención siempre, 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 juegos de colección o edición limitada que incluyan música en CD y un pequeño libro de arte. Este lo tiene, entonces de ahí me llamó la atención. Además que gráficamente también y su mecánica de juego se me hace curiosa. Vamos a empezar. Este juego fue desarrollado por Atelier Minima y publicado por Miss América el 25 de agosto del 2020. Tiene una puntuación de Metacritic de 62. Sí, lo hace a lo mejor en un juego tan relevante en cuanto a calificación, pero a mí no me detuvo para comprarlo y obviamente no lo he jugado, está nuevo, pero en algún momento lo jugaré seguramente. Y bueno, pues, ¿qué es este juego? Pues es un juego de plataformas, aunque de plataformas tiene muy poquito, pero más bien es un juego de ritmo. Nosotros manejamos a una, a una, este, más bien es un juego de acción, no tanto plataforma, sí. Un juego más bien de acción, porque de plataforma no tiene nada. Un juego de acción con, este, con ritmo. Eso sí, con un juego, con, mezclado con un juego de ritmo. Y nosotros manejamos a una chica llamada Anika, que de repente se encuentra parada en un, en una isla, como en una isla, en un sueño. Esta chica es una chica rato, y la linda se llama Spica, y sufre apnecia. Debe recuperar sus recuerdos con la ayuda de un niño llamado Girab, al encontrar tres fragmentos de estrellas especiales. El juego utiliza un sistema de batalla pacifista, donde las peleas se realizan a través de acción basada en el ritmo. Es decir, durante el, lo que he entendido es lo siguiente, durante el trayecto, la aventura, la isla, no podemos defendernos. No tenemos ningún arma, no tenemos ningún poder, no, nada. No podemos defendernos. Simplemente tenemos que huir de los enemigos. Tenemos misiones secundarias que tenemos que, este, ayudar a los, a los aldeanos de la isla, a, este, a poder, este, superar algunas, algunas pequeñas misiones. Este, y lo importante son los, los, las peleas con los, con los jefes. Y peleas, entre comillas, porque realmente no es que vayamos a pelear. Les digo, no tenemos ningún arma, no tenemos ningún poder. Simplemente lo que tenemos que hacer en la parte de la pelea con los jefes es una, una, un modo, entrar en un modo rítmico, en el cual el enemigo siempre nos va a estar mandando, como, pues, como su poder, sus, su, sus, este, sí, nos va a querer dañar a través de unas bolas de energía que nos van a estar mandando hacia la izquierda o hacia la derecha. Anika va a estar en medio y lo que tenemos que hacer es ir moviendo a la izquierda o a la derecha al personaje y apretar el botón de acción en el momento justo para lograr que sea una buena calificación y entre más buenas calificaciones tengamos, entre mejores calificaciones tengamos en eso de apretar en el momento exacto, vamos acumulando un poder que al final se le lanza al enemigo y lo termina derrotando. No lo mata, simplemente lo derrota. Entonces es un juego bastante infantil, es un juego bastante curioso, no por eso quiere decir que sea aburrido, la verdad me llama la atención. He estado viendo algunos gameplays y musicalmente hablando me gusta mucho esa música que decidieron hacerle como muy ribereña, por así decirlo, muy como de playa y muy como de isla, no sé cómo explicarlo, pero es una música bastante alegre. También gráficamente, bueno, seguramente salen en un trailer, por ahí que estoy poniendo, gráficamente también es un juego bastante llamativo en esa parte. Y pues bueno, para ser un juego indie la verdad me llama mucho la atención y por eso justamente es que lo adquirí. Ahora, vamos a revisar los precios. Según Press Chat Team, el juego Luz está en $28.60, el juego completo está en $35 dólares y el juego nuevo está en $45.49. Hay un juego graduado que está en $50 dólares. Aquí también algo que se me ha ayudado a comentarles es que esta es la única versión que hay del juego, bueno, obviamente en versión física, versión digital también la hay, y está también para PlayStation 4, pero siempre con esta edición ahorita, bueno, ya les dije que venía más o menos, pero ahorita revisamos qué más viene en este juego. No lo vamos a abrir, simplemente en lo que viene en la parte de atrás, lo abriré cuando ya vaya a jugar con él. Sin embargo, el precio en pesos mexicanos en Amazon está en $1,375 y en Mercado Libre no lo encontré. A mí me costó $850 y lo compré 4 de marzo del 2022. Y bueno, pues ahora sí, revisando la portada, también es una portada bastante llamativa, bastante curiosa. Aquí con esta Annika, le digo que es una niña gato, y para los que les gustan los furros, bueno, pues aquí está. Y aquí está el otro niño también como gato, que se llama Giraffe, y otros personajes de la aldea. Y bueno, el juego se llama Giraffe Annika Musical Mayhem Edition, que es la única edición que hay, como les digo. Y la contraportada, pues vienen los famosos screenshots, y aquí es lo que les decía que es lo que me gusta de este tipo de ediciones, ¿no? Viene su libro de arte, viene su disco en CD, y viene algunos, pues como estampitas, y pues creo que es lo principal, ¿no? Y su caja de colección. Entonces digo, a mí me llama mucho la atención con eso, ¿no? Mientras tenga libro de arte y música en CD, ya me llama. Y aparte, pues el juego también, este, pues se ve interesante, pues por eso es que lo compré, el precio también me llamó la atención. Entonces, bueno, es parte de lo que llegó aquí a la colección. Y bueno, pues hasta aquí con este video. Ustedes conocían este juego, realmente revisando en YouTube, veo pocos youtubers que revisan o que analizan este juego. No es un juego desgraciadamente tan conocido, creo yo. Y digo desgraciadamente porque, pues, es curioso y debería de ser como un poquito más conocido al menos, ¿no? No quiero decir que sea buen juego, ni mucho menos, pero, pues, es un juego indie y hay que darles la oportunidad. Y bueno, pues hasta aquí con este video. Gracias por verme, gracias por escucharme. Soy Dr. Gamer. Síganme en Instagram, síganme aquí mismo en YouTube y continúen jugando. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!